Visita la calle, conoce los barrios, habita gente humilde cuando es cruel el vecindario donde la riña es diario como taza de té, a veces va caliente pero la tienes que beber por eso mucho respeto a quien ronda en un gueto, la calle es peligrosa y no lo sabe Peña Nieto tú quédate quieto, la calle no va a cambiar, y aunque el guberdoble tiene la puta seguridad miradas demacradas por las cuadras, donde perros callejeros ladran aquí todavía rígelo, escuchan, miren y callan, si no pregúntale a si las dos no moriré en la raya calla canalla, calla la banda con tonalla, la humildad te laia, si el respeto de los barrios te lo ganas mira que cualquier moglito le jala el gatillo con un balazo pa'l enemigo amigo, aquí nadie es amigo, confío más en los perros que me respaldan en la minera, están conmigo esta es la vida del barrio, nadie la elige solo la sobrelleva amor hay cicatrices en mi cuerpo, humildad dile a ta, lo principal respeto esta es la vida del barrio, nadie la elige solo la sobrelleva amor hay cicatrices en mi cuerpo, humildad dile a ta, lo principal respeto el respeto que tenemos solo no lo hemos ganado, he andado entre botellas, mates y batos picados y callados caminamos siempre con la frente en alto, muchacho ando tranquilo en la selva el asfalto, el barrio es serio y tranquilo, las calles y los callejones eran mi testigo vivo en el under tranquilo, de mi barrio pa' tu barrio y el barrio solo en el micro respeta, si quieres que respete, que hoy anda mucho jete, que se creen bravos por cargar un puete eso no es así, en verdad eres valiente, ve y pégate un tiro hasta que te tumben los dientes gracias a Dios, que no soy cagón, me gusta que me la caguen pa' que no ande de llorón en el barrio hay prendidos, locos zafados, pero hay que tener cuidado con los mas callados esta es la vida del barrio, nadie la elige solo la sobrelleva amor hay cicatrices en mi cuerpo, humildad dile a ta, lo principal respeto lleva los puños cerrados en cualquier esquina que dobles hay lo abundan soldados que le sobran los pantalones pa'l perro callejero que en el getwina la vi es la humildad primero lo que ha aprendido en la street esta es la vida del barrio, nadie la elige solo la sobrelleva amor hay cicatrices en mi cuerpo, humildad dile a ta, lo principal respeto esta es la vida del barrio, nadie la elige solo la sobrelleva amor hay cicatrices en mi cuerpo, humildad dile a ta, lo principal respeto